La Municipalidad de San José hoy premió la participación de las mejores carrozas y bandas que participaron el año anterior en el Festival de la Luz. Entre las mejores destacó el Museo de los Niños obtuvo el primer lugar, el Instituto Costarricense de Turismo ostentó el segundo lugar, mientras que el Instituto Nacional de los Seguros, con mención especial a bomberos, el tercer lugar. Además el Ayuntamiento Capitalino anunció que ya tiene todo listo para el Festival de la Luz 2019. Hoy en realidad iniciamos el Festival de la Luz, es el día del banderazo, pero también es el día que hacemos un reconocimiento a aquellas instituciones y personas que hicieron un gran esfuerzo para que el anterior Festival de la Luz fuera el éxito que todos vimos. Y este año viene mejor, con más sorpresas, con innovaciones, que hará definitivamente que la que ya hoy es la actividad cultural más importante del país, pues ya ahora viene con una relevancia ya a nivel internacional. Durante la actividad se dio a conocer la participación de nuevas empresas que sumarán a la magia de la actividad. Podemos adelantarle que vamos a promover este año un valor, un valor importantísimo para todas las personas y el de la cooperación. Queremos mostrar cómo a través de la cooperación podemos lograr grandes cosas. El Festival de la Luz se llevará a cabo el próximo sábado 14 de diciembre.